¿Alguna vez te has preguntado por qué las voces entre machos y hembras difieren drásticamente? La respuesta está en nuestra historia evolutiva. Las voces más profundas en los machos podrían actuar como una forma de alejar a los competidores de apareamiento sin tener que llegar a involucrarse en un conflicto.